¿Quién diablos eres Julián Álvarez? ¿Quién te has creído? ¿En qué momento con 22 años decidiste que ibas a cargar a una selección y a un país completo a una final del Mundial? La Araña compite por el puesto de uno de los mejores delanteros del mundo. En el Manchester City, en la Copa del Mundo llegó casi por casualidad y se está cargando a una de las mejores argentinas de los últimos años. Un jugador que hace apenas un par de años era apenas un niño. La Araña que teje el futuro de la selección argentina, Julián Álvarez. ¿Quién te has creído para hacer tanto? Desde su tapa en River ya daba mucho de qué hablar. Un jugador diferente, un crack que puede realizar distintos roles, un joven que hizo que toda Europa se peleara por él, de falso 9, de segunda punta, acompañando a un delantero, de extremo izquierdo como sea. Julián se conectaba con el juego como si hubiera nacido para esto. Muchos jugadores nacen todos los días, pero pocos, pocos que tienen una madera de leyenda. Julián posee un alto nivel técnico en amas piernas, es impredecible para los rivales, canaliza el espíritu de Diego, tiene de mentor a Messi, puede atacar por cualquier lugar y todo esto sumado a una capacidad técnica que lo hace indefendible. Un genio, un maldito genio de solo 22 años, Julián Álvarez hace a Argentina soñar. La araña es un futbolista inteligente que teje sus redes en cada jugada. Julián Álvarez es uno de esos jugadores que hacen que uno ame el fútbol. En la Argentina de Leo Messi, con jugadores como Lautaro Martínez y como Dybala, el jugador menos esperado, el chico que podría ver desde la banca todo el mundial y tal vez tener una oportunidad, se ganó la titularidad, jugando con garra, con agresión, con sudor, poniéndose al nivel de ser el compañero ideal para Leo, siempre listo para dejar el físico en cada jugada. Ejemplos hay muchos, pero uno reciente es el del partido de semifinales contra Croacia. El primer tiempo se lo llevó, le regaló un gol a Messi, se encontró un penal, el gol que relajó el camino para la final y cuando muchos lo criticaban por no haber buscado la anotación en su primera jugada, el futbolista se comió la mitad de la cancha. Con tres rivales encima y demostró con un tremendo gol lo que se le había negado unos minutos antes. Cuando más te necesitaba tu selección, alguien de tu juventud lo logró. Julián, eres un monstruo. ¿Quién te has creído para robarte así los titulares? ¿Para quitar a consagrados de la titularidad? ¿Para hacer soñar a Messi con su mundial? ¿Quién te crees para hacer soñar a todo un país con una tercera copa del mundo? ¿Para honrar de esta manera la memoria de los que ya levantaron la copa en el pasado? Álvarez es el jugador argentino del futuro. Pasó de promesa a joya y de joya a consagrarse. Él es el ejemplo perfecto de que cuando menos espera, Argentina sabe generar talento que puede romperle en cualquier parte del mundo. Julián es un futbolista capaz de adaptarse a todo. Tiene un rendimiento casi perfecto y en la copa del mundo lo está demostrando. El chico que se formó en las inferiores del Atlético Calchín, el campeón de goleo de entre todos esos pibes, el cordobés que fue rechazado por el Real Madrid y al que le dijo que no a Argentinos Juniors, el pequeño al que River le tendió la mano, hoy muestra que es un gigante. Julián Álvarez es un jugador de impacto en sus equipos. Ha dejado claro desde niño que tiene movilidad, fundamentos y sobre todo gol. A sus 22 años ya tiene 3 goles en la copa del mundo y tanto Guardiola como Scaloni se han dado cuenta del tremendo monstruo que tienen entre manos. Para terminar con broche de oro su semifinal contra Croacia, una asociación mágica con Messi. Leo jugó como el Messi del Barcelona, el Leo de sus mejores momentos y le puso un gol a Julián que remató como si fuera su socio de todos los años. Esa es la magia de Álvarez, la magia de la araña, que dio el partido de su vida y que le espera otro en la final. Pero que hoy ya hizo historia con la albiceleste.